Ya a poco menos de dos meses para la llegada del Papa Francisco en Trujillo se ha implementado un sistema de tickets electrónicos para asistir a esta misa del Papa en la playa de Huanchaco. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. A 50 días de la tan esperada llegada del Papa Francisco, los fieles hacen colas en las diferentes parroquias de Trujillo. Y es que nadie quiere quedarse sin los tickets para participar de la solemne misa que el Santo Padre celebrará en la explanada de Huanchaco el próximo 20 de enero. Cada parroquia reparte o hace entrega a los fieles de su jurisdicción. Invitamos a toda la comunidad nolasquina, de la jurisdicción nolasquina, que se acerquen acá a la parroquia en horario de oficina a poder recoger los pases respectivos. En algunas iglesias los grupos pastorales fueron los primeros en recabar la entrada. Ellos sueñan con recibir su bendición durante esta ceremonia. Con alegría, porque tenemos fe en el Señor. ¿Cuántos tickets está llevando? Cinco. ¿Para casa? Para casa, para toda la familia. Para toda la familia. Así es. ¿Cuenta los días ya que... Ya, con entusiasmo. Para la alegría de los creyentes, esta no es la única alternativa para acceder a los pases. Con el fin de dar más facilidades, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo implementó el sistema de tickets electrónicos para que los fieles de distintas partes del Perú y el mundo puedan descargarlos de manera gratuita. Deseamos que todos los fieles, estén donde estén, puedan participar de la misa con el Santo Padre. Pueden ingresar a la página web del Arzobispado de Trujillo, www.arzobispadetrujillo.org y poner datos sencillos. No pueden pedir la cantidad que deseen. En su correo electrónico va a llegar el ticket electrónico. Así como escuchó, desde la comodidad de su hogar podrá tramitar su pase a través de la web del Arzobispado de Trujillo y así podrá ser parte de esta gran fiesta católica.